Buenas noches amigos inversores aquí en esta oportunidad vamos a dar inicio a lo que es el análisis de este activo que es el oro SACUSD, plataforma Traded View en gráfica diaria, recordemos de que siempre debemos de hacer un análisis del mercado en temporalidades altas, bueno esa es mi operativa, mi forma de operar, siempre voy buscando una operativa swing de gráfica diario, semanal y pues para poder obtener la mejor rentabilidad en la cual vamos a reducir pérdidas y maximizar las ganancias, aquí en este gráfico podemos ver que tenemos una zona de oferta y una zona de demanda que es la metodología que yo utilizo, la metodología en la cual yo baso mis análisis, podemos ver un gran desbalance del precio este nivel de precio, me parece que en el canal envié lo que era esta oportunidad de venta en la cual se ha dado, podemos ver el debilitamiento claro está aquí, debilitamiento del precio en el cual ya no pudo superar este nivel de precio en el 16.80 luego ha habido un desbalance, ha llegado a mínimos históricos este nivel de precio no había estado desde el 2019 como por, veamos aquí en la gráfica en noviembre, aquí tenemos si tenemos lo que es este de noviembre pues estaba este precio el oro, el oro sabemos de que es un activo financiero de refugio lo cual muchos inversores lo pues lo comercian y pues se posicionan para reguardar sus capitales aquí tenemos lo que es este el rechazo de esta zona de demanda esta zona marcada yo en una franja verde la cual yo pues estoy especulando que no lo supere recordemos que el oro es un activo volátil y en cualquier momento el podría hacer lo que quiera podría romperlo pero las probabilidades que rompa esta zona son bajas hay más probabilidades que suba aquí tengo yo posicionado una compra a este nivel de precio tengo una posición de compra aquí estamos esperando el cierre de vela el cierre de vela para ver este y tengo una posición y tenemos órdenes pendientes aquí una bulla stop a este nivel para que se activen conforme el precio vaya subiendo a este nivel tenemos las bulla stop 15.30 y tenemos una posición con bajo lotaje a este nivel mi operativa es 1 a 5 1 a 4 estoy arriesgando el 1% del balance de mi cuenta y estoy especulando para ganar un 4% por operación 4 o 5% por operación así que estamos viendo que aquí hay muchos compradores que han hecho que el desbalance del precio finalice y frene de esta caída y esperamos que comience a subir ¿a qué niveles podría subir? pues esos niveles de aquí donde tengo esta línea azul y también escalonadamente va a ir haciendo pues movimientos a la alza llegando a 15.80 16.10 que son mis niveles que yo tengo posicionados aquí y próximamente podría superar este nivel con más fuerza pues lo rompe y llega a esos niveles de 17.00 así que ese es mi análisis del oro amigos síganme en mi canal suscríbanse para que puedan recibir más noticias estaré analizando más divisas vamos a analizar el bitcoin vamos a analizar los pares principales más importantes y también estarán dando opciones de inversión y espero que les haya gustado buenas noches